El Estadio Olímpico de Berlín se ha utilizado para los principales eventos deportivos de Alemania desde la Eurocopa 2024 hasta las Olimpiadas Especiales del año pasado, pero tiene un pasado oscuro. El Gran Estadio fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936, organizados por los nazis. Ahora, la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos está considerando presentar una candidatura para los Juegos de 2036, justo un siglo después. Los partidarios dicen que permitiría al país mostrar lo lejos que ha llegado la democracia alemana, pero los opositores dicen que les preocupa la señal que podría enviar. La ministra del Interior estuvo en París el mes pasado para firmar una declaración para una candidatura para los Juegos. El gobierno dice que prefiere los Juegos Olímpicos de 2040 porque marca el 50 aniversario de la reunificación. Pero el país podría tener competencia europea para ambos años. El alcalde de Londres quiere que su ciudad sea la anfitriona de los Juegos de 2040, mientras que Hungría está considerando presentar su candidatura para 2036. El principal partido de la oposición, los demócratas cristianos, está a favor de albergar los Juegos y también está de acuerdo en que la candidatura debería ser para los Juegos Olímpicos de 2040. Los críticos dicen que el dinero debería centrarse en la infraestructura deportiva. La decisión sobre en qué año presentará su candidatura para los Juegos se tomará en 2025. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!